Buenas, hoy continuamos con la clase anterior de cómo coger el lapicero. Ahora vamos a trabajar sobre una superficie vertical, quiere decir que está enfrente de nuestra cara y no tumbado sobre una mesa. La forma más habitual de cogerla, el lápiz, es cogerlo pero pasando el lápiz por debajo del índice y el pulgar, no por encima, pero también se puede usar como se hacía tradicionalmente. Para ver el funcionamiento del lápiz voy a hacer un ejemplo con un retrato. De esa forma también vemos un poco cómo se hacen las divisiones para bocetar el retrato que voy a hacer. Si os fijáis lo voy a dividir en tres partes, siempre se va dividiendo de mayor a menor y este vídeo le voy a pasar un poquito rápido para que veáis un poco toda la trayectoria. Estoy utilizando un lápiz 3B, es un lápiz que se supone que marca muy oscuro, pero al cogerlo de la parte de atrás las marcas son muy suaves. Ya le dije que de esa forma se hace muy poca presión. Ahora un poquito más adelante voy a cogerlo ya de la forma tradicional, que es decir, que lo cogeremos con el índice y el pulgar y apoyado en el corazón. Y será ya pues para empezar a marcar los detalles y reafirmar un poco lo que hemos estado situando. Aquí ya hemos cambiado la forma de coger el lápiz. Ya lo cogemos además bastante cerca de la punta, pero no hacemos presión. Solo intentamos marcarlo un poquito más de lo que está marcado para afirmar un poco todo lo que está. Es como si estuviéramos dibujando sobre otro dibujo para ya ir concretando todo lo que se había marcado y poder ir finalizando el dibujo. Aquí cambiamos de lápiz, cogemos un 2H, es un lápiz bastante más claro y vamos a marcar las zonas de sombra. Vamos solo a hacer unas divisiones de las zonas de luz y las zonas de sombra. Para eso también la postura que cogemos es la misma que teníamos al comienzo, porque solo vamos a dar unos trazos bastante rápidos, solo para ir situando un poco las zonas de sombra. Este trabajo de todas formas no va a ser un trabajo que se va a finalizar totalmente, sino va a ser más bien una especie de boceto. Gracias. Y aquí acaba la clase de hoy, dándole un poquito más de sombra para que quede un poco más agradable y os enseño ya el trabajo en vertical. Terminado. Hasta la próxima clase. Muchas gracias y mucho agradecimiento a todos mis alumnos. Gracias.